¡A usted, a usted, a usted, a usted, a usted! ¡A todo Chicago! Hoy empieza mi tristeza y ya te va Pagaban tus maletas, de alegría te llevarán Como te amo, no había amado ni amaré Poquitito más que nada, sin ti seré Mi luz y mi calor van a tu lado ¡Que se dé la bola! Y no olvidas y no vuelves bien a usted En tinieblas para siempre viviré Hoy empieza mi tristeza y ya te va Pagaban tus maletas, de alegría te llevarán Como te amo, no había amado ni amaré Poquitito más que nada, sin ti seré Y seré como un sol apagado Mi luz y mi calor van a tu lado Si no olvidas y no vuelves bien a usted En tinieblas para siempre viviré En tinieblas para siempre Queremos llevarnos un grito de chingado para todo el mundo ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Viviré! ¡Gracias!